¡Ayyy! ¡Tiempo viejo! ¡Hop! Ya llega enero y estrenando el año Rostros alegres de esperanza sueñan Y comparé mi sentimiento con las cabañuelas Y dibujé mi corazón como cuarteada tierra Que haya tierra mojada Que venga mi adorada Porque si ella no viene me declaro en huelga Tanto que la quise que hasta un día juré no volverla a mirar Pero es tanto el amor que no aguanté el dolor Y tuve que llorar Y la voy a esperar ¡Ay! Y la voy a esperar Y estas son las cabañuelas De un hombre enamorado Que sueña Que se le olviden sus penas Que anhela Que este por fin sea su año Que sueña Que se le olviden sus penas Que anhela Que este por fin sea su año Cabañuelas de amor ¡Cabañuelas de amor! ¡Adiós dolor y que llueva! 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 Me ha gustado escuchar su viva voz, mirar sus ojos, verlos parpadear Las cabañuelas pintan, muchas gracias cuñada Con esa confidencia me descansa el alma Tanto que las quiero, los hombres que adoran saben esperar Se desbordó el silencio y se escucha un eco de felicidad Dice que volverá, dice que volverá Torbellinos de quimera, que a pulso yo he librado Quisiera que mis ojos solo vieran tus ojos, pero a veces como hago Quisiera que mis ojos solo vieran tus ojos, pero a veces como hago Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva 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 Cabañuelas de amor, adiós dolor y que llueva